Guarocuya anuncia su paso al PRM. Yo albergaba la esperanza de ver a Guarocuya Cabral con una gorra verde de la fuerza del pueblo al lado de su entrañable amigo José Rafael Vargas, su entrañable amigo Leonel Fernández, pero no, decidió pasar al partido revolucionario moderno, pero sin embargo hoy yo dejo de ser guarocuñista. Tengo la intención de aspirar a regidora, me gustaría. Partido revolucionario moderno, llamen a Rosy. En vivo, buenas noches en Tregerez a través de nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Ofrezco, aquí estamos fresquecitos como una lechuga. ¿Tú escuchabas esa frase? Cuando uno se ve que cada caballito de bañar, pero el ajetreo que se mueve detrás de todo este engranaje, preparación, es fuertísimo, pero nosotros estamos aquí porque hacemos el trabajo que hacemos con amor. Mi aire acondicionado está averiado, el del vehículo. Ya tú sabes andar media hora en la calle, una hora, haciendo un par de diligencias. ¿Y es que tú pretendes dejar ese aire así? El calorazo, señores. No, Ale, eso echa la tanería tuya. Sí, 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 sí. Tengo que reparar eso. Tengo que ir a donde mi amigo Sebastián Auto Aire a pedirle un intercambio o un fiavo. Tú estás tan en mala que no puedes pagar el aire. Etiquétalo, etiquétalo, etiquétalo. Vamos a etiquetarlo para que, por favor, le dame el aire a Ale. Aquí estamos. Guarocu ya anuncia su paso al PRM. Van a hacer una actividad en la cancha, eso fue lo que escuché, en la cancha municipal, ahí por todo lo alto. Eso se veía venir y no es para menos. Y es importante que empecemos nuestra transmisión hablando de Guarocu ya el alcalde de Moca, que pasa a apoyar al PRM y que él, por supuesto, me imagino que va a aspirar nuevamente al alcalde, pero por ese partido. Y aunque tú digas que eso se veía venir, yo digo que eso se escuchaba venir porque era así, señores, que se estaba hablando de eso. Y luego de ver a Guarocu ya Cabral tan contento en la actividad turística, ecoturística, que se desarrolló en el Parque Cáceres. Y haciendo así con tus amigos del PRM, con pueblanos y todo eso, yo dije, que o proyectó un hecho, aunque todo el mundo lo decía, señores, Radio Bemba, estaba encendido, ya lo confirmó a través del programa Ustedes y Nosotros, de nuestro amigo José Fabián. José Fabián dijo, voy para Moca a preguntarle directamente a Guarocu ya qué es lo que. Y nada más hablaron de eso prácticamente. Vamos a escuchar un poquito de esta intervención en ese programa. Que debe ser el de transformar y hacer que esa transformación llegue a los sectores más vulnerables. En términos prácticos, esto significa que Guarocu ya Cabral, el síndico de Moca, deja, abandona al PLD, renuncia del PLD y pasa a formar parte del PRM. ¿Sí o no? Ahora sí, ahora sí te puedo dar esa información de manera veraz. El próximo 9 de julio, domingo, estaremos en la cancha municipal procurando una actividad pública en esa dirección. Y anunciaremos en un discurso formal que podrá todo el pueblo conocer en esa oportunidad razones por las que vamos a asumir una militancia que pensamos y estamos seguros va a favorecer a Moca, a su desarrollo, a su prosperidad y a todos los sectores vulnerables de Moca. ¿Abandona el PLD y pasa al PRM a partir del día 9? A partir del 9 de julio, domingo, invito a una gran parte de la sociedad mocana que yo sé que tiene el espíritu de participar junto a nosotros a este momento tan estelar y tan importante de la vida política nuestra. ¿Por qué deja el PLD y pasa a apoyar al PRM y al presidente Luis Abinader? ¿Qué te motiva eso? Mira, yo creo que Luis es un hombre preñado de buenas intenciones. Lo demuestra en su accionar, en su diálogo cercano y personal con quienes le provocamos especial afecto, a quien le estimamos y lo consideramos un presidente probo, honesto y que quiere llevar esa probidad y esos valores de honestidad a toda la estructura colaboradora de él y que evidentemente pueda ser un gobierno de eficiencia. De hecho... Ahí está la intervención del alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, que ya prontamente anuncia de manera formal su paso al Partido Revolucionario Moderno. Lo anuncia en un acto, ¿verdad? En un acto formal. Claro, porque ya lo dijo ahí, pero hay que esperar esa actividad porque siempre los políticos aprovechan la ocasión para hacer un evento donde se de cita a varias personas allí y pues anuncia ya por todo lo alto el paso. Yo albergaba la esperanza de ver a Guarocuya Cabral con una gorra verde de la Fuerza del Pueblo al lado de su entrañable amigo José Rafael Vargas, su entrañable amigo Leónel Fernández, pero no, decidió pasar al Partido Revolucionario Moderno. A las filas. Vamos a esperar este 9 de julio a ver qué nos trae Guarocuya Cabral en este discurso. Yo fui al ayuntamiento el otro día y veo mucha gente triste en el ayuntamiento. Con el moco para abajo. Sí, Guarocuya no estaba en el ayuntamiento y alguien me dijo, él está en la capital haciendo su gestión y como muy triste me lo dijo y bueno, hay gente que no está de acuerdo y obviamente hay mucha gente que va a seguir apoyando a Guarocuya Cabral. Lo seguiremos apoyando de donde quiera que esté, pero sin embargo, hoy yo dejo de ser guarocuyista. Ah, porque tú eras guarocuyista, ¿no? Yo era guarocuyista, pero guarocuyista del PLD, guarocuyista de Leónel, tú sabes que yo soy leonelista y lo he dicho varias veces y me hubiese gustado ver a Guarocuya Cabral en la Fuerza del Pueblo realmente y eso me da una espinita en mi corazón y le voy a desear suerte, pero voy a apoyar al candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo, cual sea, ojalá haya una alianza, ¿verdad? Fuerza del Pueblo PRM con guarocuyista. Yo lo que opino es que aquellos que están en política y que ya tienen un tiempo, pues en diferentes cargos, lo que hacen es aspirando y ganan y pasan a aspirar a otro cargo, ya cuando tienen un tiempo, piensan más en negociar con los partidos, porque es que para mí la política... Se oye tan feo esto. Ajá, ¿y qué tú quieres que yo diga? Se oye feo, pero es que le ofrecieron a guarocuyista. Ajá, no, pero hazte este análisis. Si guarocuy aspira nuevamente alcalde y gana, ¿va a dejar a la misma gente o la va a sacar? Si son de un partido contrario, que no lo apoyen. Si por ejemplo Guayne... Porque son de carrera administrativa, que tienen mucho tiempo ahí, los dejará, pero hay otros que no. Hay que ver cómo le conviene esto al PRM. Si Guayne gana el partido... Por ejemplo, si Guayne aspira al alcalde y gana, ¿va a dejar a la gente que tiene guarocuy ahí? Saca todo el mundo y entra a su gente. No, creo, a menos que se llegue a un acuerdo. Se estaba rumorando que Guayne iba a apoyar a Guayne como alcalde. Eso es lo que se decía. Hay que esperar. ¿Y guarocuy ya para dónde va a servir al pueblo? Entonces Moronta va a aspirar al alcalde por la fuerza del pueblo, ¿eh? Por el PLD. Por el PLD, pero no. Yo vi una entrevista que Alfonso le estaba haciendo, pero como que no... No, no la completaste. No, eso no está seguro. Eso todavía no es oficial. Es como el famoso rumrum que pusieron a correr de guarocuy ya también lo están haciendo correr. También... Que no es la primera vez que a Fernando Moronta le proponen eso. También es una forma de tantear. Tal vez. Sí, para ver. Que aparezcan los números de las encuestas. Por ejemplo, yo quiero aspirar a Regidora. Bueno, ahí está. Llamen a Rosy del Partido Revolucionario Moderno. Tengo la intención de aspirar a Regidora. Me gustaría. Partido Revolucionario Moderno, llamen a Rosy. Puede ser. ¿Por qué no? Ya tú sabes que tú tiras para allá. Bueno. Mira esa blusa que trajo azul y un bandalón morazo. Pasa por si acaso. Tú sabes que no es la primera vez que a Fernando Moronta le proponen un cargo político. Toma ese tema. Y yo que lo que no voy a dejar hasta aquí es las recomendaciones que siempre les hacemos aquí. Es que Casa Dominicana tiene excelentes descuentos. Aprovecha y date la vuelta por la calle Independencia que hace Esquina Ángel Morales. Ahí está Casa Dominicana. Excelentes atenciones. Las que recibo allí. Cambia ese aire que está dañado, que está goteando, que no sirve, que ya caducó. O en Casa Dominicana tenemos los electrodomésticos para ti. Si no puedes comprarte un aire, porque está muy caro, lo que sea, no importa. En Casa Dominicana te damos descuentos y sobre todo facilidades. O cambia y compra un abanico. Porque es lo que puedes comprar, un abanico de techo, de pedestal, el que quieras. Casa Dominicana en esta ciudad de Moca, la casa del pueblo. ¡Gracias! 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 Gracias.